de un amplio sector de la sociedad colombiana por las implicaciones y las oportunidades que esto ofrece para tratar de cerrar el conflicto armado en Colombia. Un profundo agradecimiento con nuestros invitados y con nuestras invitadas. Es un gusto poder contar con un panel tan calificado y para poder reflexionar sobre este tema. Lo que quisiera antes de empezar nuestro conversatorio es contarle a nuestros participantes las reglas de juego que hemos establecido para poder tratar de tener un diálogo muy transformador. Estas reglas de juego se basan en unos principios que Rodemos el diálogo tiene y que creemos que son absolutamente fundamentales para poder avanzar en esta conversación. Esos principios son la honestidad, el respeto, la generosidad, la solidaridad, la corresponsabilidad y la autocrítica. Esperamos que a partir de lo que sea aquí compartido, de alguna manera aquellas personas que representan diferentes sectores de la sociedad civil en Colombia puedan encontrar nuevas formas de interactuar, de unirse y de apoyar la posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto armado. Ahora bien, para escucharnos todos y para poder lograr ese objetivo, lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una estructura basada en dos momentos fundamentalmente. En un primer momento, les hemos pedido a nuestros invitados que nos ofrezca Juan Carlos un contexto y a partir del contexto vamos a escuchar a las otras personas reflexionando sobre qué implicaciones tiene el cese al fuego. Esperamos que esas intervenciones sean unas intervenciones cortas, máximo de cinco minutos y queremos pedirles a ustedes, porque somos un número muy largo de personas que estamos aquí, que a medida que vayan surgiendo interrogantes, por favor nos escriban los interrogantes en el chat. Una vez ellos acaben sus rondas de intervención, yo leeré algunas de esas preguntas, la mayoría si es posible, y les pediremos a nuestros invitados que las respondan de la manera más concreta posible. Después de responder esa primera ronda de preguntas, abriremos un segundo momento para hablar de las oportunidades que este cese al fuego ofrece, nuestros invitados tendrán otra vez cinco minutos cada uno para reflexionar al respecto y una vez terminen, abriremos para otra ronda de preguntas que les pedimos que de la misma manera, por favor, las escriban en el chat para poder compartirlas con ellos. Esperamos a las 10 en punto de la mañana poder cerrar con un balance corto de mi parte, de qué fue lo que aquí se compartió y que a partir de eso podamos también escuchar las siguientes reflexiones que van a estar girando en la arena pública en Colombia sobre el cese al fuego del ELN, tanto por parte de Pablo Beltrán en una entrevista que hará con El Espectador, como un evento que ha organizado Defendamos la Paz el día de mañana. Con eso en mente, entonces arrancamos. Juan Carlos Garzón, quien trabaja en la Fundación Ideas para la Paz y ha dirigido la redacción de un informe de la FIP sobre el tema del ELN, te agradecería inmensamente que por favor en los próximos minutos nos ofrezcas un contexto sobre qué está pasando con el ELN para entender las implicaciones de este cese a posteriores. Karen, micrófono para Juan Carlos. Hola. Bueno, buenos días para todos, tardes, noches. Bueno, voy a aprovechar el tiempo. Gracias por organizar este espacio. Contexto del ELN en siete minutos pues no es fácil, pero voy a hacerlo a través de ocho afirmaciones que pueden encontrar más desarrolladas en el informe de la FIP que se llama justamente ¿Qué hacer con el ELN? La primera afirmación es que el ELN no son las FARC. Y eso creo que hay que ponerlo de frente en la conversación, porque hay una inercia a tratar a todos los grupos armados ilegales por igual. Y el ELN es una estructura que militarmente es más difusa, dinámica, tiene una estructura horizontal, sus frentes tienen gran autonomía, y es una estructura que constantemente está deliberando sobre las posiciones de la organización. Nosotros pensamos que su derrota militar es improbable dado su funcionamiento. Lo segundo es que venimos de una tendencia y una trayectoria en la que el ELN se ha fortalecido en sus núcleos históricos y a partir de ahí ha intentado expandirse. En esa expansión les ha ido más o menos bien y más o menos mal. En el Chocó se ha enfrentado con las autodefensas gaitanistas de Colombia. En realidad ha tenido muchas dificultades, pero por ejemplo en su fortalecimiento en Venezuela pues ha tenido muchos más aciertos. El tercer punto es que el futuro de esta organización dependerá en buena medida entre... Dependerá de la correlación de la línea dura del ELN y aquellos que favorecen la salida negociada. La ruptura del proceso de diálogo definitivamente fortaleció la línea más radical, mientras que lideraron el diálogo, continúan un poco aislados en La Habana. Y aquí hay un punto central y es que la unidad, la unidad es un valor fundamental para este grupo. Y cuando pensemos en el diálogo, tendríamos que pensar cuáles podrían ser las implicaciones para esa unidad. El cuarto punto es que la resistencia armada y la insistencia en el diálogo son dos caras de la misma moneda. Y esto a la gente le puede parecer raro, porque justamente cuando el ELN está en la ofensiva o haciendo acciones armadas, está la sensación de que no les interesa el diálogo. Pero justamente esa ofensiva y esa acción armada crea las condiciones para la próxima negociación. El quinto punto, Venezuela tiene un papel clave en esto. No podemos pensar este proceso sin Venezuela. Primero, porque el ELN tiene una influencia consolidada en Venezuela, opera en los dos países, pero además porque Venezuela ha tenido un papel fundamental en la salida negociada o en el diálogo con este grupo armado. Y la verdad estamos en una situación muy difícil en Venezuela que va a tener implicaciones para este proceso. El sexto punto es que el ELN ha diversificado sus fuentes de financiación. Ya no depende tanto del secuestro, sigue teniendo influencia en actividades ilegales como la minería, pero está más involucrado en el narcotráfico y definitivamente la frontera tiene un papel fundamental con distintas economías ilegales. Y termino con dos apreciaciones. Obviamente las acciones del ELN tienen un impacto humanitario. Estamos hablando de reclutamiento forzado, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de confinamiento y desplazamiento. Y obviamente el cese al fuego, uno puede decir que no es algo retórico, sino que significa un alivio para comunidades que se encuentran en sus zonas de influencia. Y eso tiene un valor muy especial. Ahora termino con esta afirmación y es que para nosotros no están dadas las condiciones para avanzar en el diálogo. Los obstáculos objetivos tienen todavía mucho peso, lo cual no quiere decir que haya que enterrar esta posibilidad. Bajo las condiciones actuales y en medio del COVID, obviamente apreciamos el cese que ha dispuesto el ELN y al parecer el camino más promisorio es la discusión sobre los temas humanitarios. Pero de ahí a establecer el diálogo, pues todavía hay un trecho muy largo en el cual hay que trabajar. ¿Qué es lo que se hace? Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que un panorama muy claro y muchas gracias por mantener tan concreta este contexto general que nos has dado. Pasamos entonces al primero de nuestros comentaristas, que es Carlos Belandia, quien recientemente ha sido nombrado como promotor de paz por parte de la Oficina del Alto Comisionado por la Paz y el presidente Iván Duque. Carlos, ¿cuáles son las implicaciones de este cese al fuego unilateral de cara, digamos, al gobierno de Colombia y la administración de Iván Duque? Pues bueno, primero que todo un saludo muy cordial a todos los presentes y los que han asistido a esta y están en esta conversación, están en la sala. Hay dos cosas que se dan de una manera concomitante y coincidente. Es una feliz coincidencia que el gobierno haya nombrado dos promotores de paz y al día siguiente el ELN haya declarado un cese unilateral activo de fuego. De tal manera que se creó en el imaginario o se creó una falsa idea de que era un acto y un reflejo lo que se estaba presentando en ese momento y no es así. Es una feliz coincidencia pero que se ha creado un imaginario que puede ser equivocado. En segundo lugar, los ceses de fuego siempre son de buen recibo porque como lo dice Juan Carlos, el ELN tiene un comportamiento militar y de acciones hostiles que generan un alto impacto humanitario de tal forma que un cese de sus actividades bélicas y hostiles significan un alivio principalmente en la sociedad. En segundo lugar, este cese por muy bien que se ha recibido no necesariamente significa que tenga o deba estar enmarcado en el comienzo de un proceso de paz y no con ese gobierno porque el gobierno ha sido supremamente categórico en la formulación en el trazado de una línea roja que para el gobierno y para las fuerzas que lo apoyan son infrancleables como es el de un cese permanente de las acciones hostiles y de sus acciones bélicas como también la liberación de todos los secuestrados. Serían las condiciones mínimas para abrir diálogos y contactos formales entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional. El gobierno lo ha dicho de diferentes maneras y quizás el día de ayer el día antier el alto comisionado lo ha reiterado solo en esas circunstancias abriremos diálogos con el ELN no de otra manera. Sin embargo ya cuando hablemos de oportunidades quiero mencionar algo que se ha venido mencionando por algunos medios y es el papel y el rol que pueda cumplir el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos sabemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo un comportamiento político él y su fuerza política bastante por no decir opuesto a la paz adversó en términos políticos al gobierno al cual le hizo oposición y al gobierno con todas sus ejecutorias lo adversó en la economía en sus políticas sociales y obviamente también en la paz. Ahora en la actualidad el expresidente Uribe ha venido mandando unos mensajes un tanto crípticos en relación con si hay un cese de las violencias por parte de las organizaciones armadas podría estarse creando un ambiente de paz general para el país de paz completa incluso ha mencionado esas dos palabras la paz completa de tal forma pues que parece ser que por allí habría una una como en el lenguaje de los mineros una meta una beta que 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 explorar y que me parece algo supremamente interesante yo dejaría ahí en mi presentación muchas gracias carlos creo que abres un tema importante en clave de implicaciones y es que estas implicaciones pueden digamos este es ese fuego unilateral implica que nuevos actores entren al escenario de la paz y has mencionado en particular al expresidente álvaro uribe pasamos a cristian herzbolheimer cristian es el director del instituto catalán para la paz está en barcelona cristian ha acompañado desde hace mucho tiempo la construcción de paz en colombia y tiene un conocimiento amplio comparado de otros procesos de paz en el mundo incluso ha tenido un trabajo muy importante con filipinas apoyando también el tema de colombia cristian cuáles son las implicaciones desde una perspectiva comparada de este cese al fuego unilateral que ha declarado el ELN hola andrei buenos días a todo el mundo en colombia buenas tardes los que estamos en europa en fin gracias por la invitación todo cese al fuego siempre tiene obviamente una implicación inmediata de alivio humanitario para aquella población que sufre las consecuencias de la confrontación armada porque vive en el territorio de la confrontación luego ha habido una interpretación clásica que es que el cese al fuego como antesala a un proceso de negociación es la hipótesis con la cual hemos trabajado en colombia pero en muchos otros lugares también que haya primero un cese de hostilidades que de pronto haya primero un acuerdo humanitario porque eso crea unas condiciones favorables para que luego pueda haber una negociación y una negociación que lleve a un acuerdo y un acuerdo que lleve a la paz es una visión todavía muy muy linear y yo creo que los tiempos nos están llamando a pensar de una forma un poco más creativa fue interesante el ejercicio anterior de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC donde decidieron negociar sin cese al fuego y eso rompía esta lógica inicial pero yo creo que podemos estar de acuerdo que fue una decisión acertada ¿cuáles son las novedades de este cese al fuego? porque cese al fuego han existido anteriormente primero que responde a una pandemia y por responder a una pandemia es una condición que no conoce ni de fronteras ni de ideologías es una situación que afecta por igual a la gente que vive aún en Colombia los que vienen a Venezuela a los que vienen a Estados Unidos los que vienen a Europa los que vienen a cualquier país del mundo y es una situación que afecta también a gente rica y pobre urbana y rural y por lo tanto eso genera una condición homogeneizante muy novedosa como impacto como condicionante al cese al fuego y el segundo es su condición global es interesante que el ELN responde explícitamente al llamado del secretario general de Naciones Unidas Guterres y dice que en respuesta a ese llamado pues declara el cese al fuego entre otras razones por esa y quiero resaltar aquí también que ha habido unos 10 grupos armados en otras partes del mundo que han respuesto de la misma manera que hay unos 70 países en el mundo que han saludado y han respaldado la declaración del secretario general que ha habido una recogida de firmas individuales que lleva más de un millón de firmas recogidas que hasta el Papa de Roma se ha pronunciado al respecto y la última noticia de hoy mismo es que parece que hay unas conversaciones entre Macron de Francia y Putin de Rusia para ver si realmente se genera un compromiso entre los grandes poderes para que se pueda decretar un cese al fuego global y eso es una situación sin precedentes ahora bien la implicación es para ir cerrando veremos depende yo creo que depende en gran medida del recorrido que tenga la pandemia en Colombia y en Venezuela y en los países vecinos la duración el nivel de afectación a la población y no descartemos el riesgo también de que puedan quedar infectadas algunas de esas personas en el liderazgo del ELN como ha pasado con otros liderazgos de políticos en el mundo y eso determinará en gran medida la continuidad del cese al fuego Muchas gracias Cristian creo que tu intervención sobre implicaciones también nos permite contextualizar las decisiones del ELN en un contexto global y abre sin lugar a dudas la posibilidad de pensar qué impactos podría tener el virus en los mismos miembros del ELN como uno de los elementos a considerar le voy a dar la palabra en este momento a Annette Hitler que es trabaja en la Universidad de Oxford y ahora está de investigadora visitante en la Universidad de Harvard y ha hecho un trabajo de investigación muy importante en zonas de frontera en Colombia en particular Catatumbo y Nariño Annette ¿cuáles serían las implicaciones del cese unilateral del ELN frente al tema que tú investigas? Bueno muchas gracias André y gracias a todos por estar con nosotros hoy pues primero quería también solo poner énfasis en el hecho de que es un gesto humanitario que sigue lo que han hecho en otros países del mundo es un cese a fuego unilateral y no hay ninguna hoja de ruta claro sobre cómo esto podría convertirse en un diálogo y eso es deseable hay que trabajar en eso pero quiero por ahora hablar primero sobre los impactos ahora mismo en este contexto de la pandemia global es importante resaltar que los desplazamientos forzados por ejemplo contradicen las medidas de distancia social de la cuarentena el problema de la falta de atención médica obviamente también es más urgente en un contexto de conflicto armado entonces en este sentido el cese a fuego es un gesto humanitario muy importante pero también muy temporal si no va a cambiar ¿cuáles son los tres puntos que me parece importante tener en cuenta sobre todo con respecto a las zonas de frontera y zonas como Catatumbo y Nariño donde se ha visto mucha presencia del ELN primero me parece muy importante ahora en este contexto evitar o reducir la incertidumbre que eso ha creído por un lado obviamente el cese a fuego podría generar más confianza sobre todo dentro de la población local hacia el ELN sobre todo si todas las facciones cumplen con el cese a fuego eso podría también resultar en más apoyo por parte de la población local en zonas como Arrauca Catatumbo Nariño se ve como un muy buen gesto un alivio humanitario pero también sabemos que hay muchos rumores ahora por ejemplo con los panfletos falsos que circularon también sabemos que ya hay mucha desconfianza con respecto al otro lado que va a ser el gobierno con respecto al cese a fuego y también significa que las reglas de juego son menos claros sobre todo si miramos los otros actores armados entonces es muy importante ahora en este contexto reducir esa incertidumbre evitar los rumores y ver cuáles son las acciones que de verdad están pasando en el territorio el segundo punto que quería resaltar es la importancia ahora de reducir los impactos negativos de la economía ilícita y allá también quería mencionar otra vez el contexto de otros países donde hemos visto cese a fuego yo tengo otro proyecto también en Myanmar donde vemos también cese a fuego y donde por ejemplo muchos actores armados se aprovecharon de cese a fuego para involucrarse más en economías ilícitas en hacer negocios en hacer acuerdos entonces me parece muy importante como también lo planteo en mi libro son las zonas de frontera que no solo ponemos atención en las acciones de combate que ahora se ven parados sino también cuáles son las oportunidades que eso también trae para alianzas entre diferentes actores armados es decir un cese a fuego por parte de la ELENE no necesariamente significa que paran alianzas con otros actores entonces es importante qué es el impacto de ese cese a fuego a estos negocios ilícitos eso también podría incluir o ha incluido en otros países oficiales del estado y vemos un fortalecimiento de la fuerza pública en zonas de frontera entonces eso es una una posibilidad que tenemos que tener en cuenta que es importante evitar luego el tercer punto relacionado a eso es poner atención a las zonas de frontera como ya mencionaron Juan Carlos y Cristian sabemos todos que Venezuela es clave ahora en este momento el ELENE históricamente ha tenido una presencia fuerte en Venezuela y obviamente ese cese a fuego podría también tener implicaciones con respecto a la propaganda que se hace a nivel local al reclutamiento al incentivo es decir hablar con la gente sin necesariamente coincidir con acciones violentas pero también obviamente podría ser una oportunidad para incentivar la colaboración binacional y tal vez eso no es posible ahora a nivel nacional pero seguramente es posible a nivel local como lo hemos visto también con el trabajo de campo que hemos hecho con mi programa con PIS entonces buscar esas oportunidades ahora en zonas de frontera me parece muy clave muchísimas gracias creo que tú nos has permitido comprender dejando muy claro que claro esto ofrece un alivio humanitario unas implicaciones que a veces no son tenidas necesariamente en cuenta uno la incertidumbre que se genera alrededor de estos temas segundo la posibilidad de que las economías ilegales se sigan fortaleciendo y tercero el recrudecimiento de dinámicas como el reclutamiento creo que todo esto digamos adiciona un elemento fundamental a nuestro análisis quiero darle ahora la palabra a Angélica Redbeck profesora de la Universidad de los Andes quien en el pasado fue negociadora por parte del equipo del gobierno en la última negociación de paz con el ELN Angélica ¿cuál es la implicación del cese al fuego unilateral en clave de construcción de paz en Colombia? Buenos días a todos muchas gracias por la invitación un gusto acompañarlos en esta en esta conversación quizás lo más importante siempre es una dosis de realismo la paz nunca es un proceso lineal no es unidireccional hay montones de retrocesos y frustraciones en el camino y en ese sentido digamos en Colombia venimos invirtiendo recursos y talentos y energía en este proceso de construcción de paz hace varias décadas y creo que hayamos llegado hasta ese punto y nos estemos preguntando cómo poner todo ese andamiaje al servicio del otro proceso que falta creo que es muy válido y muy valioso quiero reiterar algunas de las cosas que han dicho mis colegas panelistas antes de mí en primer lugar reiterar la importancia del cese como alivio para las comunidades más afectadas por la presencia del grupo y por la competencia por el territorio al mismo tiempo damos también mucha cautela de leer TSS más que eso creo que estamos como decía Cristian y como también creo que lo decía Juan Carlos antes aún lejos de plantear una nueva negociación en parte el gobierno siempre pide más digamos ante las ante las expectativas ante las ofertas del ELN el gobierno siempre tiende a pedir un poco más actos más concretos más grandes más abarcantes en segundo lugar creo que no hay que olvidar otra dimensión de esto y es la dinámica de la política doméstica colombiana donde yo veo al gobierno y la coalición mayoritaria atrapada en la lógica de criticar el acuerdo logrado con las FARC criticar las implicaciones para justicia para distribución de recursos de ese acuerdo y en ese sentido creo que lo más importante incluso puede ser buscarle salidas a aquellos sectores dentro de la coalición gubernamental colombiana que sí creen que la solución es negociada y que sí creen que hay que abrirle espacios a la posibilidad de retomar diálogos con este grupo para ese grupo creo que un cese es una señal muy importante porque lo pueden capitalizar en dirección hay una disposición hay una voluntad que deberíamos aprovechar un tercer elemento que quería señalar está relacionado con la opinión pública digamos puede ser bueno o puede ser malo pero en general la opinión pública colombiana no está particularmente interesada en una negociación con el ELN y en el ELN en general la violencia y la seguridad siguen rankeando muy alto en las preocupaciones de los colombianos especialmente en aquellas zonas que dejó las FARC pero eso no significa que necesariamente vean a nivel nacional y sobre todo a nivel urbano la necesidad de asumir los costos que implica una nueva posible negociación con el ELN y yo creo que eso de cultivar un poquito el suelo social en el cual tienen que caer unas eventuales negociaciones es otra implicación que debería considerarse finalmente recalcar algo que otros ya han dicho y es la relación con Venezuela veo muy poco factible que este cese tenga una implicación más allá del solo cese si la política de paz de Colombia no se ata también a la pregunta de política exterior de cómo vamos a tejer las relaciones bilaterales con Venezuela todos lo han dicho no solo tiene el ELN un lugar muy firme en el país vecino sino que además la zona fronteriza y el trabajo espectacular que Anette ha hecho sobre eso por cierto felicitaciones lo muestra esas zonas de fronteras son un lugar donde ni siquiera reinan claramente ambos estados y se forman unas ciertas autonomías en las cuales se mueven estos grupos y si no tomamos eso en cuenta y si incluimos eso en la discusión creo que podemos frustrarla por la oportunidad de aprender o extraer algo de esta situación dejaría ahí muchas gracias creo que me gustaría resaltar dos cosas muy importantes que tú has dicho la primera es que una de las implicaciones es que esto le puede de alguna manera reposicionar algunas fuerzas al interior del gobierno que tienen una postura más propaz y que les da un terreno y más amplitud para poder quizás trabajar y tratar de mover la opinión al interior del gobierno y lo otro que abre una oportunidad para cultivar el suelo social para la construcción de paz que tiene que ver mucho con el trabajo de la opinión pública con eso le doy la palabra entonces ahora a Steve Heck que es el director de UCI para Colombia del Instituto de Paz de los Estados Unidos Steve sería muy importante escuchar de ti qué implicaciones tiene este gesto unilateral del ELN de cara al gobierno de los Estados Unidos y el rol tan importante que Estados Unidos siempre juega en la construcción de paz en Colombia ya sea de manera positiva o negativa Muchísimas gracias André por la palabra y por la invitación es un gusto muy grande obviamente participar en día y aportar algunos granitos de arena a mis reflexiones a este debate con los alistas tan destacados yo quisiera incluyendo ese tema de la política norteamericana frente a la paz de Colombia también agregar algunas reflexiones sobre el contexto en términos de razones para el optimismo de SCF y obviamente razones para el realismo o no decir pesimismo que algunos de los otros analistas ya han mencionado incluyendo el impacto de la influencia de Venezuela primero quisiera recordarles que es un paso realmente si lo miramos en términos históricos recientes es un paso gigantesco para el ELN de pasar realmente a una unidad alrededor de la más radical más resistente a gestos unilaterales a un gesto unilateral muy consolidado con todo el apoyo del COSE si miramos solamente la tregua o la época navideña el ELN siempre anuncia una tregua navideña ese año no hubo porque realmente lectura de la ley era que la juventura les daba mantenerse más firmes en sus posiciones el paro nacional el hecho que Maduro estuviera superando o se viera que estuviera superando un poco el impacto de las medidas de las políticas exteriores de la región yo creo que eso es importante entender de pasar a esto a tener un gesto unilateral y una unidad de mando alrededor de esto por la pandemia es super importante otras razones del optimismo es que ha habido reciclutas en operaciones operaciones ofensivas de la fuerza del ELN en estos días inclusive antes de la declaración del ELN tenemos también el papel de Defendamos la Paz que antes era una plataforma que era resistente a abordar el tema del ELN ellos ya se han mostrado mucho más involucrados en hacer llamados a las partes en este proceso también el involucramiento de la Iglesia Católica es supremamente importante y han jugado un papel más importante aunque haya sido un poco discreto en cuanto a Venezuela yo creo que el pronunciamiento reciente la propuesta del Estado para una transición incluyente un gobierno de transición en Venezuela muestra que hay una apertura que el chavismo un aliado ideológico del ELN tenga un papel en el futuro de Venezuela yo creo que eso es un razón para ser optimista Carlos mencionó los pronunciamientos del expresidente Uribe y la reunión que algunos emisarios del presidente tuvo con Juan Carlos Cuella el año pasado yo creo que esto es también mostrando unos pasos importantes y el hecho que esto sea un gesto en un marco internacional de la respuesta llamada del secretario general de Naciones Bienes es algo importante por el lado de la Lifa vemos que los actores peros el plan del Golfo otros actores por la frontera con Venezuela obviamente no están contemplados ni entendidos como parte del fenómeno y esto genera una complejidad del programa y termina socavando un poco el alivio humanitario de este gesto unilateral también tenemos por el lado de Estados Unidos esos ruidos estables de una intervención militar aunque luego en la próxima etapa ya les podría explicar un poco mi lectura de la mínima probabilidad de que haya una intervención militar en Venezuela pero esos ruidos no ayudan en la aventura yo creo que también el escepticismo muy fuerte por tanto del lado del centro democrático como del lado de los militares yo creo que también es una razón para ser un poco más realista en lo que podría generar yo veo que el discurso oficial del gobierno va direccionado para asiguar un poco estos miedos del centro democrático de los militares en vez de generar más confianza con la comandancia y la delegación yo creo que detrás de eso también hay un hay un discurso muy fuerte sobre todo en los militares de que siempre después de un test de fuego siempre habrá ataques de gran envergadura del ELN entonces creo que hay una expectativa menospreciando ese gesto y una expectativa de que una vez pensemos al mes de mayo que debe esperarse algún ataque entonces si eso no pasa obviamente podríamos pasar a otro momento de lectura de estos sectores adversos o éticos por decirlo de alguna forma del proceso muchas gracias creo que nos has dado unas reflexiones importantes sobre Venezuela Estados Unidos y en esa línea varias implicaciones positivas en particular lo que has mencionado es una reducción de acciones ofensivas y la posibilidad de ver que a pesar de las divisiones que puede haber al interior del ELN también muestra una capacidad de unidad frente a un tema que es muy espinoso que podría mostrar que sobre eso también puede haber avances por último le voy a dar la palabra a Luis Eduardo Celis de la Fundación Paz y Reconciliación quisiera recordarle a nuestros participantes que este es el momento para escribir preguntas en el chat hasta el momento tengo dos para después tratar de plantearles las preguntas y si va dirigida alguno de nuestros panelistas por favor aclararlo en su pregunta para poder leerlo cuando la hagan Luis Eduardo Celis ¿cuáles son las implicaciones de este cese al fuego unilateral desde tu lectura en particular estábamos pensando nosotros para la sociedad civil colombiana? Bueno Andrey saludo a ti y a todos los colegas y las personas que participan del diálogo y bueno agradecer que tú has liderado esta iniciativa pues yo creo que desafortunadamente digámoslo este conflicto aún no tiene la madurez para ser respuelto o sea yo creo que lo que hemos constatado en esta en esta larga búsqueda de un intento de un camino negociado es que siempre nos hemos enfrentado contra unos digamos unas barreras que creo que hay que entender para poder superarlas y creo que este hecho coyuntural sigue mostrando eso para mí las grandes dificultades para resolver este conflicto es que tiene que haber una un gobierno interesado en resolverlo sea un gobierno que tenga una una propuesta de negociación yo creo que desafortunadamente ningún gobierno ha tenido una propuesta de negociación hacia el ELN o sea siempre han estado más en la lógica de ver las dificultades y de y de leer al ELN de manera correcta creo como una fuerza que no tiene madurez para la negociación entonces yo creo que este gobierno no es un gobierno interesado en la negociación este es un gobierno que no tiene una propuesta de negociación y eso pues queda en esta coyuntura queda evidenciado o sea no el gobierno como lo dice Angélica siempre coloca la vara más alta entonces yo creo que esa dificultad sigue siendo estructural o sea no no hay un gobierno interesado en resolver esta negociación ya el por qué no hay interés pues uno podría abondarlo pues en su naturaleza política en los intereses que representa la otra gran dificultad que yo veo es que no hay un ELN maduro para la negociación o sea el ELN no es una fuerza que esté instalado en la idea de una negociación como una prioridad o sea el ELN yo creo que sigue instalado en un proyecto de resistencia armada y que sí quiere en sus palabras explorar el camino de la negociación pero esa exploración pues nunca nunca se ha logrado llevar hacia adelante porque yo creo que el puente con el que uno podría digámoslo hacer que el ELN madurara una decisión de negociación es un camino de participación de la sociedad y eso nunca ha sido posible yo creo que bueno en el anterior gobierno algo se avanzó con esa idea de participación pero pero no pero no pero no pues no hubo tiempo para concretarla entonces la segunda gran dificultad es el ELN o sea el ELN no es una fuerza decidida la negociación y la tercera dificultad también la mencionó Angélica y es que no hay una sociedad que empuje esta negociación o sea no hay una sociedad que tenga interés se involucre y lleve hacia adelante la negociación entonces con esos temas estructurales yo leo la coyuntura o sea yo leo la coyuntura bueno porque el ELN accede a un sesión unilateral yo creo que ya se ha dicho porque hay una un ambiente nacional e internacional que se lo pide hay una sensación de que esta pandemia puede ser pues de proporciones enormes en sus afectaciones humanitarias y en esa coyuntura pues el ELN accede y la respuesta del gobierno pues ya la conocemos o sea pues digamoslo es una una respuesta que evidencia que no tiene interés en el camino en intentar por lo menos formalmente el camino de la negociación entonces ¿en qué estamos? estamos ante una una coyuntura en la cual el ELN hace un gesto que me parece que es importante y hay que valorarlo estamos ante una pandemia que no se va a resolver el 30 de abril sino que eso va a continuar y tendríamos la expectativa de bueno ¿qué podría pasar en estas en esta coyuntura para seguir insistiendo en el camino negociado? o sea si sabemos que la única forma de resolver esto va a ser en una en una negociación los que creemos en eso tenemos que insistir en ese camino yo creo que aquí nuevamente la pregunta es si el gobierno no está interesado el ELN va a a tener nuevamente un gesto unilateral que no debería que no debería ser leído como una concesión al gobierno sino como un acto de responsabilidad y de sintonía con la sociedad que quiere la distensión de un camino de entendimiento y no un camino de confrontación yo creo que en este momento lo que vamos a observar es si el ELN digámoslo analiza sus posibilidades de actuación y mantiene el cesio unilateral que pues es lo deseable porque la pandemia no se ha resuelto o si el ELN vuelve a su lógica digámoslo de 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 evidenciar que el gobierno no tiene voluntad y que en esa medida no hay ninguna posibilidad de avanzar en un camino negociado yo creo que vamos a ver cómo se se desenvuelve esto en las próximas dos semanas yo creo que hay que insistirle al ELN en que en que lo mejor es la distensión y lo mejor es sintonizarse con una sociedad que quiere el entendimiento y que quiere la responsabilidad o sea lo responsable en este momento sería mantener el cese unilateral porque hay una situación de pandemia no resuelta o sea en esa medida yo creo que estaríamos ante ese dilema ya las otras consideraciones yo las comparto todo ese tema internacional Luchito te pido que compartamos eso en las oportunidades ¿te parece? te pido que cerremos ahí para poder redondear te agradezco inmensamente digamos yo creo que en temas de estas implicaciones que ha tenido el cese al fuego tú nos revelas tres cosas como que sale al descubierto que el gobierno no está interesado en negociar desde la lectura que tú estás haciendo también sale a la luz que el ELN toma una decisión acepta una oportunidad de carácter monetario pero no está maduro para la negociación y que pues también uno ve que una de las reacciones a este gesto del ELN ha sido un poco ha mostrado que la sociedad civil no necesariamente está dispuesta a empujar esta negociación y seguramente eso más lo podremos estar abordando en el tema de oportunidades yo quiero aprovechar entonces este momento para digamos ya que hemos escuchado a todos nuestros panelistas empezar a responder unas preguntas que nos han que nos están planteando las personas que nos están escuchando más de 58 participantes en este en este chat entonces la primera pregunta tiene que ver con se la voy a leer dice ¿es la pandemia una causa del cese al fuego o una ocasión oportunidad para oxigenar los esfuerzos después de la bomba de la escuela de policía? Esa es como una pregunta que queda planteada ahí va dirigida a todos pero pues yo creo que con uno de ustedes que la pudiera tomar y responder sería suficiente les agradecería que me indiquen quien quisiera responder esa pregunta para organizar el orden de las palabras Juan Carlos Juan Carlos para escucharlo yo que me lo perdí Luchito te propongo que tú nos ayudes a responder esa para después pasar a las siguientes así como de manera clara y concreta Bueno yo no creo que en este momento tengamos posibilidad de retomar una negociación ya lo dije no hay madurez de ninguno de los dos lados para retomar la negociación hay un gesto del ELN pero yo creo que es evidente que en esta coyuntura no va a salir ninguna mesa ya el gobierno lo dijo con claridad es un gesto tardío insuficiente entonces esta es una oportunidad perdida y bueno esperemos el desenlace de este sesión bilateral desde el lado del ELN o sea yo creo que nuevamente la pelota está en el lado del ELN que vamos a ver si se sintoniza con la opinión nuevamente me refiero a la reflexión de Angélica o sea que ha sido muy difícil o sea el ELN no tiene la variable opinión como una variable importante o si se sintoniza más bien con su lógica de yo tengo voluntad el gobierno no la tiene y entonces este conflicto va a continuar y muy seguramente el ELN lo que va a decir es que va a reforzar medidas de control en sus territorios para digamoslo enfrentar la pandemia Gracias Duchito hay una segunda pregunta que creo que va muy dirigida a Angélica por algunas de las cosas que Angélica mencionó la pregunta dice es evidente que hay un incumplimiento serio por parte del gobierno al acuerdo de paz de La Habana incluso ha habido pues se ha extendido el asesinato de excombatientes de FARC la pregunta es entonces ¿cómo podría el gobierno de Duque generar un ambiente de garantías al ELN en el escenario de unos posibles diálogos para una solución política al conflicto armado? Bueno yo quizás de pronto arrancaría cuestionando la afirmación de base creo que hay muchos incumplimientos pero no es rampante hay cosas que se han avanzado en el logro de los acuerdos de paz suscritos hay una jurisdicción especial para la paz que está funcionando hay una que está funcionando hay un partido político llamado FARC que está operando en el Congreso que está aprendiendo a navegar las lógicas de la política legislativa que consiste en buscar coaliciones alianzas y concertación hay una serie de espacios todavía en los cuales desarrollan proyectos desmovilizados de las FARC y por último me parece que sería erróneo afirmar que el gobierno está matando a los disidentes de las FARC que es lo que pareciera implicar el planteamiento habiendo dicho eso evidentemente hay montones de tareas pendientes en una agenda de paz que es basta que es ambiciosa que está planteada para muchos años y en ese sentido el hecho de que se haya avanzado obviamente no significa que se haya hecho todo lo que uno quiera ni al ritmo que uno quisiera ni ciertamente al ritmo de las expectativas que se generaron con la firma del acuerdo habiendo dicho eso yo creo que la mejor garantía para unas negociaciones es mostrar que se avanza y que se avanza con energía y compromiso y quizás eso es lo que más falta lo que más quisiera uno ver no solo de parte del gobierno Duque sino de parte de las mismas FARC de parte de los demás partidos políticos y de las organizaciones civiles que en su momento apoyaron las negociaciones con las FARC o a las negociaciones con el ELN y considero que el problema de construir una paz sostenible es de toda la sociedad y debemos pedirle que rindan cuentas a todos los actores que tienen que ver en ese proceso y simplemente reitero yo creo que la mejor garantía para un proceso con el ELN es ver que todas las instituciones del Estado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil valoran la negociación y valoran los resultados de un negociado y valoran también los compromisos que se adquieran en un proceso de estos muchas gracias Angélica hay otra pregunta que me gustaría dirigírsela aprovechando mi rol de Cher aquí para que todos podamos hablar a Steve y esta pregunta creo que es bastante interesante Steve dice lo siguiente ¿tiene el gobierno de Iván Duque suficiente capital político para sacar adelante unas negociaciones con el ELN teniendo en cuenta pues digamos sus bajos niveles de popularidad? Yo creo que esto ha sido una pregunta desde el inicio ¿cómo podía un gobierno que hacía parte de su campaña una oposición a un acuerdo con las FARC ya generar una nueva un nuevo consenso alrededor de una visión de paz con el ELN y yo creo que todos los debates internos alrededor de la presidencia del centro democrático y el presidente Uribe han sido muy tensos yo creo que una buena parte del discurso del gobierno ha sido dirigido no hacia el ELN sino hacia estos espacios internos debates internos para consolidar este capital político no en términos de opinión pública sino en términos de la apuesta por dejar un legado de paz distinto al legado de Santos yo creo que el presidente Uribe ha tenido como una visión muy clara de querer aprovechar esos cuatro años para hacer algo que recogiera un poco su propio proceso con el ELN cuando él era presidente y por eso pues obviamente Carlos sabe muy bien y conoce muy bien este proceso pero el problema es que hay obviamente unas brechas muy grandes entre lo que es el liderazgo del alto comisionado para la paz y el presidente Uribe yo creo que si somos muy realistas es muy poco probable que el presidente Uribe permita que el presidente Uribe tome un papel protagónico en unas negociaciones o un diálogo con el ELN lo cual sería una de las únicas cosas que podría realmente cambiar dramáticamente el balance o equilibrio de fuerzas dentro del Cote porque el ELN siempre ha querido negociar con el architipo enemigo pero yo creo que el presidente Uribe no va a para que haga parte por la opinión pública y la baja favoribilidad pero puede haber otras oportunidades que cambian el escenario mientras que lleguemos más hacia elecciones 2022 que puedan cambiar estas rupturas que podrían generar dentro del centro democrático de cara a esas elecciones y por determinar la despolarización política ahorita en medio de la pandemia podría generar nuevos y nuevas iniciativas que no quedan realmente en este momento en nuestra lectura gracias gracias steve yo digamos siendo las tres de la tarde y pensando en abrir nuestra segunda ronda de intervenciones quisiera abrir esa segunda ronda de intervenciones que tiene que ver con las oportunidades que ofrece el César Fuego unilateral con esta pregunta dirigiéndosela en principio a Christian a Christian Herzblheimer y quizás y que la pudiera después complementar Carlos y tiene que ver con lo siguiente dice si el César Fuego unilateral no conllevara una negociación ¿qué acciones puede hacer la sociedad civil ahora en Colombia y por fuera de Colombia para minimizar el impacto del fin del César el fuego o para promover también unas negociaciones de paz en el futuro en mejores condiciones Christian es una pregunta recurrente y ofrece una respuesta paradójica porque por un lado este proceso cuando se ha pensado siempre se piensa con un protagonismo de la sociedad civil y en cambio después de seis décadas de conflicto armado yo creo que a la sociedad civil se le puede pedir pocas cosas que no haya intentado ya es decir hay como desde la sociedad civil se ha probado todo en estos últimos décadas y hay como un agotamiento y qué más podemos hacer que no hayamos hecho ya y eso lleva a concluir que quizás no hay gran cosa más que se puede hacer desde la sociedad civil o por lo menos no con el enfoque que tenía hasta el momento no solamente han fallado todas las iniciativas de sociedad civil sino que también todas las condiciones que podrían a ver todo conflicto armado que pasa hacia las negociaciones hay un momento clave un punto de inflexión que es cuando la lógica de los actores armados pasan de la lógica de la guerra a la lógica de la negociación y la pregunta que nos planteamos desde la construcción de paz es cómo podemos influir en que cambie esa lógica cuál es el punto de inflexión cómo podemos llegar a ese punto de inflexión a veces este punto de inflexión se habla de madurez como decía ahora Lucho Celis pues si las partes no sufren suficientemente por el conflicto armado pues no hay suficiente incentivo para continuar y esto en el caso del ELN como también ha dicho Juan Carlos en su inicio puede continuar por muchas décadas no hay incentivos reales de sufrimiento ni por la guerrilla ni por el gobierno a veces se dice cuando hay un cambio de liderazgo que es lo que pasó con las FARC cuando murió Marulanda y cuando llegó Santos pero aquí han cambiado muchos presidentes en Colombia en el caso del ELN y no ha propiciado ese cambio que también se está esperando a veces se piensa que por razones humanitarias pero eso también se ha ese recorrido también se ha agotado por razones políticas de oportunidad política o incluso geopolíticas de nuevo ahí no hay mayores cambios por lo tanto casi que ahora la novedad volviendo a este tema de la pandemia ¿cuál es la novedad frente a situaciones anteriores? el shock en algunos procesos en algunos contextos de conflicto armado cuando se ha dado un shock un impacto imprevisto que supera completamente las dinámicas del conflicto ha habido oportunidades de paz me estoy refiriendo cuando hubo un tsunami en el año 2004 que devastó la isla de Hache en Indonesia que llevaban un conflicto armado muy intenso eso propició las negociaciones de paz o cuando hubo los atentados terroristas en Madrid el 11 de marzo del 2004 que en un solo día mató a mil personas pues toda la violencia de ETA que había actuado durante 50 años también con mil víctimas quedó como completamente desbordada qué sentido tiene seguirnos matando cuando están muriendo tanta otra gente pero eso no siempre pasa así también el mismo tsunami que trajo la paz en H no la trajo en Sri Lanka o en Filipinas que han decretado ceses al fuego por huracanes y otras tormentas y otras calamidades naturales es cuando a las pocas semanas han vuelto a la confrontación por lo tanto no hay ninguna garantía ¿de qué depende entonces el caso colombiano? en gran medida es impredecible el papel de la sociedad civil es reducido pero sí que el debate que va a haber en la sociedad en Colombia en el resto del mundo también es una nueva conceptualización de qué entendemos por seguridad porque hasta ahora seguridad está en un concepto muy militarizado y en cambio hoy en día un virus invisible que no conoce de presupuestos de defensa ni otras respuestas clásicas del estado de la seguridad vuelve el debate de la seguridad humana y la sociedad necesita participar en ese debate de qué es la seguridad qué seguridad necesitamos qué seguridad que queremos y ese debate no estará centrado en el ELN pero indirectamente también obligará al ELN a reubicarse a sí mismo en ese debate que va a tener la sociedad acabo diciendo yo creo que habrá que vincular como dice la Fundación Ideas para la Paz los trabajos o los enfoques de seguridad paz y desarrollo y sí que es cierto que estos debates desde el territorio sobre todo el territorio del presidente del ELN tienen más relevancia todavía Súper Cristian muchas gracias Carlos te paso la pregunta a ti en este momento ¿cuáles son las oportunidades y qué rol podría jugar la sociedad civil en Colombia? Karen el micrófono por favor ya bueno yo quiero remitirme y llamar la atención sobre una publicación oficial del Ejército de Liberación Nacional el día 4 de abril solamente hace 12 días en su periódico oficial en la insurrección número 729 y los invito a que lo rastreen y puedan consultarlo en su nota editorial el comando central dice después de hacer un análisis del mal gobierno del mal estado de la situación que vive el país dice ante tal realidad el ELN reafirma su convicción de continuar la lucha revolucionaria mediante el alzamiento armado reiterando que el máximo objetivo de ella es la paz con justicia social quiero recordarles que el ELN ha sido supremamente áspero y muy ácido en su crítica al acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno nacional y las FARC al punto de considerar que fue tan malo este proceso y tan malos los acuerdos y tan mal la implementación que lo califica como un proceso de paz fallido esa es una frase de muy grueso calibre al momento de calificar con mucha acidez el proceso de paz de las FARC lo cual indica que un proceso o dejaría entrever a cualquiera pues a cualquier persona que un proceso con ellos sería de manera diferente tendría que asegurarse de ser muy exitoso pero para que se pueda lograr eso tendría que tener una posición en la mesa de negociación muy diferente a la que tuvo las FARC es decir que se necesitaría modificar de manera sustancial la correlación de fuerzas y eso para eso se requiere tiempo y se requiere mucha más guerra y aquí ya está el planteamiento que hacen no reiteramos mediante el alzamiento armado reiterando el máximo objetivo de ella en la paz con justicia social en el mismo en el mismo documento en la insurrección 729 hay un artículo de Gavino el comandante general del ELN que propone es urgente humanizar la guerra una guerra si una guerra está en la mitad de la guerra pues bueno diríamos si trabajemos por humanizarla porque es que no se va a acabar en poco tiempo y es útil humanizarla porque genera alivio porque genera menos dolor pero si una guerra si quiere terminar pues más bien me esfuerzo por llegar a su final a la mayor brevedad posible y no me desgasto y no gasto el tiempo de negociación ni en ceses bilaterales ni en humanizaciones parciales no voy al final del conflicto en este documento Gavino crítica de una manera muy ácida también y muy áspera el cese bilateral del fuego que duró 103 días entre el gobierno nacional y el ELN con motivo de la visita del papa aquí lo critica muy fuertemente pero al mismo tiempo y además denuncia al gobierno por haber utilizado el cese del fuego bilateral con perfidia nos engañaron pero curiosamente hace un llamado a la humanización de la guerra lo cual me indica a mí que quizás todo este lenguaje apunta a que ellos prevén un proceso de guerra larga mucho más prolongado de lo que nosotros pensamos de modo que este es un temor que yo tengo en el que en ese contexto surge este asunto del cese temporal y activo del ELN que para mí tiene otro tipo de pudiéramos decir de propósitos sin duda alguna que responde y encaja como respuesta al llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas y el Papa Francisco pero yo me temo también que también obedece a la dinámica interna del ELN el ELN tiene una situación muy complicada de manejar en su interior por un lado tiene un consenso político roto roto por la bomba del 17 de enero del 2019 que quienes la pusieron rompieron un consenso interno que era el de estar en la mesa de negociación y quienes rompieron ese consenso hoy en día están al mando del Ejército de Liberación Nacional tienen el control por otro lado una parte muy importante de su dirigencia está fuera del país y están encallados en la isla de La Habana encallados en términos literales porque están por fuera del país están por fuera al margen de la conducción de la organización y allí hay cuatro miembros de la dirección nacional y dos miembros del comando central entre ellos su comandante general se requiere que el ELN sin duda alguna para prepararse y para iniciar un proceso de diálogo deba pasar primero por un debate interno y recomponer su consenso interno y segundo recomponer también su dirigencia en la cúpula nacional David da cuenta de que hay un buen número de miembros por fuera del país y por fuera muy distante de la organización Gracias Carlos creo que digamos nos planteas un panorama importante y queda abierta todavía la pregunta de en ese contexto tan complejo que tú nos has explicado como qué oportunidades hay para la sociedad civil pero aprovecho eso para hacerle la pregunta a Annette y quizás contextualizarla en una pregunta que alguien más hacía de ser posible Annette si nos puede dar una visión y es que será que estas oportunidades plantean la posibilidad de explorar diálogos regionales sería algo valioso en las territorios de frontera por ejemplo tienes la palabra Bueno gracias pues primero quería ponerlo también en el contexto global otra vez tenemos que recordar que hay muy pues hay acciones parecidas por parte de actores armados en varios contextos en Rio de Janeiro en Brasil en El Salvador y realmente es un gesto relacionado a la pandemia y eso hay que diferenciar entre la pandemia y las dinámicas internas de Colombia pero yo sí pienso que hay una oportunidad ahora para aprovechar a usar eso también a largo plazo en Colombia y lo primero que yo pienso es importante es ahora resaltar las implicaciones positivas que eso puede tener y allá es importante escuchar a las voces locales sabemos que en muchos territorios tú lo mencionaste en la frontera en Arauca por ejemplo hay lazos muy estrechas entre la población local y de Lene en otros lugares en Catatumbo en Nariño existe una relación muy cercana sabemos que Lene también presta ciertos servicios pero también hay interacción en términos de que la población también puede hablar es decir ¿cómo se puede aprovechar eso? primero para escuchar estas voces y aprender qué ha sido el alivio humanitario concreto si es que la sociedad en general no se interesa tanto por el tema de las negaciones pues es un momento muy oportuno para mostrar que sí un cese a fuego tiene un impacto positivo en estos territorios y eso es importante resaltar lo segundo es que la cuestión de que si eso se termina ahora o si va a continuar también puede tener o puede incluir a las comunidades locales yo estoy pensando ahora en las medidas que toma tanto el gobierno los gobiernos a nivel global como esos actores sabemos de los gobiernos que muchos empezaron con medidas como cuarentena como distanciarse socialmente que ha empezado por ejemplo con tres semanas y luego se ha extendido esa posibilidad también podría existir con respecto al cese a fuego es decir no necesariamente tiene que parar ahora a finales de abril sería una oportunidad para podría ser una oportunidad para hablar más con ellos para ver si este este tema se puede extender también eso creo que es una importante muy una pregunta muy importante que se pueda hacer y luego también quería resaltar la situación específica urgente justamente en zonas de frontera por la situación de los flujos migratorios y flujos de refugiados de Venezuela es decir no solo es un alivio humanitario con respecto a las comunidades colombianas que obviamente también sufren por ejemplo los enfrentamientos entre el EPL y el ELN que ahora eso podría cambiar pero también es muy importante con respecto a los venezolanos que llegan al territorio colombiano que desconocen las reglas de juego en un conflicto armado que llegan sin saber cómo manejar la situación entonces en ese sentido también este alivio humanitario es muy relevante luego qué significa eso con respecto a lograr algo a nivel local a negociaciones a nivel local yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado por lo que ya mencionaron mis colegas anteriores que la estructura del ELN es muy diferente a la de la FARC que no necesariamente hay un consenso y lo difícil va a ser ahora también ver si todas las facciones van a respetar ese afuego entonces yo creo que más bien en vez de fomentar negociaciones locales es realmente aprovechar de situaciones concretas a nivel local para visibilizar estas voces para visibilizar que es importante tener un alivio humanitario pero también para hacer entender al resto de la sociedad que en esos territorios realmente es importante promover una salida negociada y ver cómo eso puede ser un tema más central otra vez a nivel nacional anet muchas gracias por esas claridades que creo que son muy pertinentes quisiera ahora pedirle a Angélica que hagamos una reflexión sobre las oportunidades y quizás de ser posible hacia el cierre de esa intervención si pudieran marcarla también en una pregunta que han puesto sobre la mesa que creo que es importante y es cómo entender las oportunidades que abre este césar fuego cuando uno ve que el informe de la Fundación Ideas para la Paz dice que el ELN se ha fortalecido ¿qué incentivo puede tener el gobierno de Colombia para querer negociar con el ELN? entonces como que un poco la pregunta es en ese contexto complejo ¿qué oportunidades vemos Angélica? Gracias sí como yo he escuchado muy atentamente todo lo que mis colegas han dicho y aprovecho para agradecer porque realmente es muy grato tener esta conversación con ustedes y también gracias a los que han puesto preguntas en el chat sé que no alcanzaremos a contestarlas todas pero creo que todas son muy importantes para nuestra reflexión en primer lugar digamos de nuevo acudiendo a cierto pragmatismo de haber visto procesos de paz en otras partes del mundo yo creo que el que no haya consenso en una organización no es impedimento para que se planteen negociaciones es decir es raro que toda la organización esté a bordo y digamos convencida de la necesidad de la negociación desde el inicio casi siempre las organizaciones empiezan fragmentadas empiezan con sectores más afines que otros algunos se van conquistando en el camino otros no logran conquistarse y las FARC en ese sentido tampoco fueron distintas las disidencias muchas de las disidencias las conocíamos durante el proceso de negociaciones y sabemos también que durante el proceso Iván Márquez iba expresando grandes reservas frente a lo que finalmente firmó entonces digamos esas 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 la expectativa de que todos estén a bordo y convencidos creo que es una expectativa demasiado alta para un proceso de paz para que un proceso de negociación sin embargo pueda avanzar entonces ahí lo que creo yo que cabe es identificar cuáles son los espacios de maniobra que se abren tanto para ambos lados porque ya habíamos dicho incluso que en el gobierno hay digamos sectores más afines a considerar la posibilidad que otros a eso hay que jugarlo entonces yo creo que ese pensando en una pregunta que alguien hacía desde el punto de vista de sociedad civil creo que es el tipo de campo de maniobra donde quienes defendemos la solución negociada deberíamos conocer mejor para aprovechar para generar acercamientos y generar reflexiones conjuntas por otro lado digamos una oportunidad que me parece clave que se abre con este tipo de conversaciones más que con el cese que como todos hemos dicho es un acto importante que genera alivio pero que no va a dar los grandes pasos hacia el diálogo es que yo siento y eso también lo percibí durante mi participación en las negociaciones en el año 2018 que falta profesionalizar este ejercicio de la negociación en Colombia digamos para eso se necesita mucha voluntad y se necesita que los grupos se discutan internamente pero se necesita una infraestructura la cual actualmente carecemos cosas muy básicas como buenos archivos como buenas buenas prácticas en términos de llevar relatorías de los acuerdos que se logran estudios técnicos desde inteligencia hasta por ejemplo la pregunta sobre opinión pública la pregunta sobre las realidades de las regiones sobre todo eso debería estarse trabajando por parte del mismo gobierno pero también por parte de cualquiera en la sociedad civil celebro en ese sentido por ejemplo el paper que publicaron Juan Carlos Garzón y sus colegas en la fundación Ideas para la Paz y el trabajo que han hecho en Rodriamos el Diálogo y el trabajo que han hecho muchas otras organizaciones para ir digamos nutriendo nuestra información sobre este grupo y sobre las posibilidades de dialogar en este contexto yo en serio digamos si ahí revelo mi preferencia y mi ser académico y mi preferencia académica yo creo que en serio necesitamos conocer y estudiar mucho más antes de formular soluciones y en ese sentido creo que mi principal invitación es aprovechar esta como una oportunidad para profesionalizar la negociación para aprovechar la disposición de los países amigos por ejemplo que tienen muchísima experiencia muchísimo enojo muchísimo talento humano para que apoyen de nuevo la creación de una infraestructura propicia y que entre otras cosas y quizás esto sea materia para otra conversación que sirva también para hablar de la agenda de negociación con el ELN yo creo que esa agenda ha sido planteada como terreno ganado y sin duda el hecho de haber logrado firmar una es importante pero no olvidemos que esa agenda fue desarrollada en y para un contexto muy distinto al actual que implica una negociación bastante demorada sin compromisos claros hacia la terminación del conflicto y creo que en ese sentido también eso debería ponerse sobre la mesa como algo que debería someterse a estudio y discusión entonces yo lo que quisiera realmente es invitar a crear una mesa técnica para estudiar identificar y comprender mejor el grupo el contexto y las posibilidades que ambos ofrecen en este momento para que cuando llegue el momento y yo estoy de acuerdo con muchos que han dicho que la madurez no la tenemos no la tiene el contexto más bien en el grupo pero para cuando llegue el momento o precisamente con ese tipo de trabajos ir generando el momento para que se pueda hablar seriamente de una negociación que lleve a la terminación del conflicto porque simplemente concluyo con eso alguien al comienzo dijo que el ELN mantiene siempre estas agendas paralelas de resistencia armada más negociación entiendo que eso es parte como de su objetivo estratégico y su forma de relacionarse con la comunidad yo creo que debemos superar esa etapa para lograr una negociación que efectivamente termine la guerra para siempre en Colombia Angélica muchas gracias yo creo que esas invitaciones y esa forma como has relatado las oportunidades que se abre son bastante importantes y deja unas acciones muy concretas y claras sobre la mesa quisiera pasar a Steve Steve para escuchar también el tema de oportunidades que tú ves a mí me gustaría volver y enmarcarlo en una de las preguntas que nos han hecho en el chat para que la gente se sienta recogida y quisiera que pudiéramos pensar en lo siguiente la persona dice mire hay un contexto muy adverso después de la decisión que tomara el gobierno de Iván Duque de desconocer los protocolos firmados por el Estado colombiano para que regresara el equipo negociador del ELN a Colombia en esa medida y eso ha creado digamos una situación difícil para Cuba para Noruega esto ha sido complejo como qué oportunidades se abren con este cese al fuego unilateral y estos nuevos desarrollos como para que el acompañamiento de la comunidad internacional frente a una frente al proceso de paz con el ELN pues se consolide Muy bien muchas gracias Andrés yo creo que la pregunta sobre los protocolos yo diría varias cosas primero la presión de Cuba yo creo que esto se alinea perfectamente con una política desde la Casa Banca en Washington frente a Cuba que es realmente la prioridad de la administración actual más que Venezuela entonces eso fue como una oportunidad perfecta y no hubo forma en que la política exterior no se alineara por con con esta estrategia de presión máxima frente a Cuba en el marco regional de la crisis venezolana y del legado y la experiencia de los cubanos americanos en la política exterior hacia América Latina en esta administración pero yo creo que en este momento hay ha habido ya lo hemos vuelto a hablar en enero hubo otro pronunciamiento del doctor Ceballos frente a la extradición pero se ha bajado un poco este discurso en los últimos meses y el papel de los garantes tanto Noruega como Cuba ha sido de alguna forma informalmente reconocido de nuevo aunque por un tiempo el gobierno no quería realmente de los de terceros o otros actores que fueran Noruega Cuba la iglesia social civil yo creo que hay una apertura un reconocimiento de la importancia de su papel en términos de influenciar y darle un poco más respaldo al sector más favorable dentro del ELN más favorable a un a un a un proceso y unos gestos unilaterales muy importantes para que eso sea posible pero otro aspecto que uno siempre se pierde en los debates alrededor de los protocolos eso fue un protocolo de ruptura otro protocolo que fue muy importante del ELN tiene que ver con este tema de lo que mencionó Carlos en cuanto a la cohesión interna y la y el consenso interno alrededor de la apuesta aunque no no vaya a ser 100% como dijo Angélica en algún momento el gobierno les pidió que al ELN como otra otra exigencia o condición para un proceso que el ELN hiciera un congreso nacional un nuevo congreso fue con la delegación en La Habana y la delegación dijo pero esto es imposible tienen que dejarnos aplicar el protocolo de consulta que permitía que ciertos delegados de la delegación podían salir de en ese momento de la Quito y salían de Quito para para encontrarse con los clientes de guerra y esto no se ha permitido y la propuesta que lo hicieran por Skype y un poco la delegación se rió de la congreso nacional en medio de una coyuntura tan compleja racional nacional y que se hiciera una tomada de una decisiones por Skype en ese momento no se hablaba de Zoom pero que esto fue como rechazado directamente como una posibilidad de superar ese impedimiento de consulta interna pero muy difícil sin que haya otros canales más seguros de comunicación la misma pandemia que está generando que todos nos estemos comunicando por esas vías virtuales podría cambiar un poco la lógica y propiciar quizás más diálogo intento o por lo menos una lectura de lo que está pasando a nivel regional y esto podría generar como una prolongación del jefe junto a otros impactos creo que por toda la vez la participación pública que ellos siempre han querido no va a ser posible dentro del marco de las cuarentenas que van a ser cíclicas de esta pandemia y esto es algo que tenemos que entender no puede haber un proceso de paz sin una participación pública directa en vivo físico ellos nunca van a contemplar algo para dejar las armas sin que haya estos eventos grandes de participación para la transformación de lo que ellos así que la misma pandemia genera yo creo que muchos retos para que haya un proceso de lo que ellos siempre han soñado y no los veo en un momento para dejar de soñar en esos procesos donde ellos tengan un protagonismo en la transformación de políticas públicas en Colombia gracias Steve para terminar un poco esta ronda de comentarios sobre oportunidades quisiera darle primero la palabra a Luis Eduardo Celis para que nos cuente qué oportunidades en este contexto pueden emerger y después me parecería importante escuchar una reflexión quizás más corta pero pero no menos importante de Juan Carlos basado un poquito en su informe entonces Luis Eduardo Luchito por favor bueno yo la la oportunidad que veo la veo más del lado del ELN o sea que el ELN digamos ver si tiene esa posibilidad de sintonizarse con la opinión de que hay que buscar caminos de distensión y responsabilidad frente a esta coyuntura de la pandemia la pandemia va a llegar a todos lados tarde o temprano se podrá mitigar se podrá afrontar en mejores condiciones o no pero va a llegar entonces eso pues llama la responsabilidad yo creo que la oportunidad en este momento yo la veo más hacia el lado del ELN de ver si el ELN digamoslo internamente discute y toma un camino o sea el camino es o volver a decir que la confrontación continúa y a tomar medidas en sus territorios porque yo creo que ellos son ellos son un agente responsable de su dinámica como organización o sea ellos son gente que va que va a calcular la gravedad de lo que está pasando y va a tomar medidas o o decide la prórroga del cese unilateral como muchos se lo hemos estado pidiendo o sea que que la actitud responsable es la actitud de la prórroga del cese unilateral y no como una concesión al gobierno sino como una actitud responsable yo creo que la oportunidad está ahí porque del lado del gobierno no hay nada del lado del gobierno está su posición de fuerza de unilateralidad de maximalista yo creo que el discurso del gobierno desafortunadamente ha ido rondando más hacia el sometimiento el comisionado dice ahí está la política de desmovilización individual ustedes pueden acogerse a eso o sea ya es un discurso más de sometimiento que por supuesto yo creo que el ELN no está dispuesto como organización a tomarlo entonces yo leo así y me gustaría escuchar a Juan Carlos que ha pedido la palabra hace mucho tiempo y bueno está pendiente desde ese contexto de la reflexión tan importante que ha hecho la FIP con su informe gracias Juan Carlos te escuchamos entonces para escuchar unas reflexiones sobre las oportunidades que tú identificas antes de abrir otra ronda de preguntas por parte de los participantes a este diálogo vale pues la primera oportunidad me parece es que a raíz de la pandemia esto nos ha puesto a hablar en el plano del humanitario es decir el alto comisionado para la paz en realidad cuando ha sido un llamado al CSE ahora lo hace para todos los grupos incluso para los caparrapos el clan del golfo y eso creo que es una oportunidad porque esa es una dimensión que desde el punto de vista regional local es muy importante hay iniciativas tanto en el Chocó como en el Catatumbo de organizaciones que están pidiendo entrar a este tema y creo que ahí nos ponen la tarea también a nosotros en ver cómo en medio de este shock esto puede tener un desenlace positivo que abre oportunidades o como decía Cristian pues también podríamos tener en un escenario que sea peor al anterior entonces creo que en el corto plazo la primera pregunta es cómo podemos aprovechar este shock lo segundo es que en términos de la implementación del acuerdo pues tal vez el ELN si se vea en el espejo de esa implementación claro que hay rezagos y vacíos pero no olvidemos que en las zonas de influencia del ELN ha habido procesos importantes el tema de la construcción del PDE por ejemplo en un departamento como Arauca y la conversación que hay con distintos sectores debería mantenerse activa en medio de las dificultades entonces obviamente hay que cumplir tanto como se pueda en medio de esta situación yo ahí complementaría una cosa a raíz de una pregunta anterior y es que el ELN no solamente está pendiente de qué pasa con la implementación sino que también está muy pendiente de qué pasa con esto del diálogo nacional cómo se responde a las protestas sociales a las movilizaciones y cómo se tramitan digamos esas conversaciones en esa agenda me parece que el COVID nos pone en un escenario que podría ser complicado en términos de la brecha entre las expectativas la capacidad de respuesta del gobierno y qué sectores se van a movilizar en medio un poco de los rezagos que se tenga en términos de la oferta institucional yo creo que el LNB hay una oportunidad de activar agendas políticas y el cuarto punto me parece que es Venezuela que es raro ponerlo ahora como una oportunidad pero el desenlace de lo de Venezuela pues nos podría aún alejar más de un escenario de diálogo en donde ese país tenga algo que ver pero también podría abrir un camino hacia la transición en donde recuperemos un actor que en términos del diálogo es clave y entonces está la expectativa si en algún momento si eso se da pues la relación con ese país va a cambiar yo en todo caso creo que la tarea inmediata es la tarea de aprovechar el ámbito del humanitario de hacer un seguimiento cercano a eso que no me parece una agenda menor o sea no me parece una agenda menor que en medio de esta crisis y en medio de lo que está pasando en las regiones pues que nos pongamos a hablar de esto y veamos cómo se puede aprovechar para que esto como dice Lucho pues al menos se extienda tanto como se pueda Muchas gracias Juan Carlos por la claridad en esos cuatro puntos también yo voy a abrir esta ronda de preguntas digamos la gente después mientras ustedes han estado hablando no han escrito más preguntas pero hay unas que se quedaron en el tintero que me parece importantes hacer y quizás unas se pueden evacuar más rápido que otras esta va dirigida y creo que la persona que la puede responder mejor es Carlos Melandia dice así el nombramiento de dos promotores de paz por parte del gobierno podría entenderse como un gesto de interés por avanzar en una salida negociada pero si no es así ¿cómo interpretar la decisión del gobierno de nombrar a dos promotores de paz? Carlos Sí mira yo me quiero referir de manera precisa a la resolución que nos nombró gestores de paz de manera textual la resolución 063 dice para que contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias acciones y acciones para la construcción de paz la convivencia y la reconciliación está plantada en un lenguaje supremamente abierto y muy general donde cabe absolutamente todo es decir la paz del país cabe ahí entre ellos unos eventuales diálogos con el Ejército de Liberación Nacional pero no solamente con el Ejército de Liberación Nacional también con otros grupos buscando su sometimiento a la justicia o acatamiento a la justicia bueno este tipo de cosas hacen parte como de la actuación no va dirigido no es un mensaje al Ejército de Liberación Nacional en específico y el ELN no declaró el cese unilateral como respuesta al nombramiento Francisco Galán y yo no somos muy significantes para los diálogos de paz con el ELN ya lo hicieron saber y no queremos saber nada de esas personas de modo pues que es una posición a la cual pues ellos tienen todo su derecho aunque uno no lo comparta lo peor que puede hacer un promotor de paz o un facilitador es tratar de forzar la puerta o colocar el pie de momento para evitar que se la cierren eso es lo peor que puede hacer pero si tenemos un ámbito y una actividad de un campo de trabajo muy amplio y que va orientado también a contribuir a salvar vidas en este conflicto creo yo creo yo que ahora cuando toquemos el tema de las oportunidades yo me quiero referir de manera específica a la continuidad del cese del fuego por parte del ELN en la forma de un cese de 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 un cese mucho más completo ¿sí? un cese que vaya más allá en el tiempo pero también en los contenidos ya que no ya que no vamos a tener tiempo de volver a ti yo creo por las limitaciones de tiempo te puedo pedir que elabores eso en los próximos dos minutos ¿cuál sería esa oportunidad que tú estás mencionando? bueno me quiero referir directamente pues al al cese de fuego permanente ¿por qué se necesita un cese de fuego permanente? primero porque la pandemia no se va a resolver de aquí al 30 de abril en el 30 de abril tendremos la pandemia y quizás lo tendremos en el pico más alto en Colombia tendremos el número de más de más infectados y mayores cantidad de de víctimas letales por cuenta de la pandemia igual estará estará pasando en Europa y en otros países de América Latina de modo pues que si era por una generar un alivio para en razón de la pandemia si esto lo otro es que el alivio es real cada día que pasa el alivio se siente por cuenta del cese de fuego el registro que hace que hace CERAC en su monitoreo muestra que se ha tenido un acumulado de alivios cuando lleguemos al día 30 de abril tendremos un acumulado de alivio ostensible que el país no querrá perder que yo creo que el ELN debe cuidar que el gobierno ese alivio lo va a valorar mucho mejor que la comunidad internacional podrá decir oiga mire si sirvió esos 30 días no lo perdamos continúenlo en la forma de un cese de un cese más prolongado y ese cese puede tener varias características el de ser permanente el de ser indefinido o el de ser definitivo estas tres acepciones del cese normalmente donde hay conflictos y se está discutiendo qué tipo de cese se hace se convierte en una discusión de fondo muy compleja yo pude conocerlo cuando estudiaba en Barcelona el proceso y seguía con ETA Christian conoce de primera mano el proceso y las fuertes discusiones que se dieron allí de si el cese era permanente si era temporal si era definitivo de si era transitorio qué era lo que mejor define y lo que mejor se necesita en este momento es que el cese sea permanente porque el ser permanente incluye la totalidad de tipologías de acciones bélicas y hostiles y al mismo tiempo tiene una prolongación en el tiempo en el tiempo que hace posible observar la naturaleza la contextura de quien hace el cese y su voluntad y de manera muy clara y muy específica quería no dejar pasar dame un minuto André por favor para hacer una anotación en relación con con una observación que hacía Angélica en relación con los disensos es cierto y yo comparto no se necesita que todo el mundo esté uniformado y todo el mundo esté pensando en una organización exactamente lo mismo para eso existen mayorías existen minorías lo que pasa es que en el en el ELN al momento de definir entre quienes están por un diálogo y un no diálogo estas mayorías han sido definidas de manera exigua siempre se ha sido se va al diálogo con mayorías exigua es decir con un poquito más de la mitad de la mitad pero la otra mitad queda con el derecho de seguir pugnando por sus posiciones y en el ELN hay una costumbre que se le ha denominado el debate en caliente y el debate en caliente es el debate con hechos a esto se le suma la disposición y la posibilidad que tienen las órganes las estructuras de desarrollar su iniciativa táctica entonces cuando se está en diálogo ellos hacen sus acciones también como una manera de decir golpeamos al enemigo pero al mismo tiempo también le estamos diciendo a la otra parte yo no quiero no estoy de acuerdo con el proceso de paz y ha pasado en 1983 cuando secuestraron a Jaime Betancur Cuartas con Samper cuando mataron a Cristo Sayun y le hicieron el atentado a Iragor y Ormaza luego cuando los atentados los secuestros masivos y finalmente ahora parte de esa debate en caliente tenemos la acción la acción del 17 de enero contra la escuela general de Santander gracias gracias Carlos yo creo que con eso le vamos cierre a tu presentación acá y quisiera darle la posibilidad a cada uno de nuestras panelistas que haga unos minutos de cierre para la única persona que nos ha llegado una pregunta adicional es para Angélica que me parece que es muy pertinente y se la pongo como para que Angélica empiece también a hacer sus comentarios de cierre por dos minutos máximo porque este salón está reservado solo por 15 minutos más Angélica la pregunta es ¿qué características debería tener esa mesa técnica de la que tú estás hablando? gracias gracias a Alejandra por esa pregunta tan interesante obviamente una negociación de paz es un proceso político que significa que no es un departamento de planeación es decir hay un montón de cosas técnicas que no se pueden hacer y un montón de consideraciones políticas que hay que tomar en cuenta pero eso no está para prepararse muy bien insisto mucho en calificar equipos en explorar diferentes fuentes de información en poner en diálogo las instituciones relevantes tanto políticas como militares como de la sociedad civil y un ejercicio muy cuidadoso de ir cultivando lazos hacia los principales actores que son parte de los grupos enfrentados pero que también forman parte de ese anillo que debe apoyar la negociación sí es verdad el ELN y las FARC son organizaciones muy distintas pero al fin y al cabo los procesos también lo fueron eso creo que es lo más lo más importante para mí señalarlo digamos el proceso con las FARC fue largamente preparado fue largamente estudiado y no vi algo remotamente parecido en el paso del proceso con el ELN y creo digamos entiendo las miles de razones por las cuales eso tenía que salir como salió pero creo que también hubo una oportunidad perdida en ese momento de preparar al Estado y a la sociedad de mejor manera para esta negociación en ese sentido creo que uno de los grandes déficits que hay que superar de cara a una eventual nueva negociación futura es reparar esa falla con esa mesa que considero técnica mesa o grupo o lo que sea pero un grupo conformado por funcionarios estatales y colocados en el tema que incluyan miembros de las fuerzas armadas y de la policía actores de la sociedad civil que conozcan el tema y que se interesen por él y que les importe que salga adelante actores políticos que puedan y eso incluye desde congresistas hasta cortes y otros que seguramente se me escapan en este momento para que insisto se desarrolle lo que yo llamo un sistema de negociación en el cual se hayan explorado las diferentes posibilidades posibles escenarios posibles resultados de cada uno de esos yo creo que andar solo a punta de voluntad o invocando cartas de gente que está interesada en apoyar el proceso no es la manera de plantear una negociación y ciertamente no de concluir un proceso de paz muchas gracias angélica steve te pido que hagas unas reflexiones finales de máximo dos minutos por favor si muchas gracias yo quisiera solo tocar el tema de la política exterior hacia Venezuela de Colombia de Estados Unidos y donde se ubicaba el LNN yo creo que para el LNN siempre quería mantener la puerta abierta a una intervención de varias formas en Venezuela que el LN jugara un papel supremamente importante como una justificación y justamente obviamente el ataque a la escuela de cadetes de 2019 enero de 2019 daba como era este pulso cuando el presidente Duque fue a Naciones Unidas en septiembre del año pasado él se refirió al LN como el Al Qaeda dentro de Afganistán liderado por el Talibán había ese discurso de pintar el LN en esa índole como justificación eventual sin necesitar yo creo que en medio de la pandemia ahorita a pesar de esa operación naval declarada por Estados Unidos no hay ninguna posibilidad de que haya una intervención militar en Venezuela de aquí al final de la administración entonces este discurso de utilizar el LN como justificación o dejar siempre al lado del LN como esta justificación no se va a perder en términos políticos en términos humanitarios el ejército colombiano está mucho más interesado en ayudar a los productores agrícolas en este momento van a estar en labores humanitarias seguridad urbana estadísticamente antes de las elecciones eso sería fatal alguna duda de esta forma en los debates domésticos así que yo creo que esto es algo muy importante para destacar y nos generarían ciertos no de pronto totalmente optimismo pero cambiaría un poco la de descartar definitivamente el LN en un panorama de intervención militar en Venezuela muchas gracias Steve Luis Eduardo Celis nos colaboras con dos minutos máximo de reflexiones finales por favor nuevamente agradecerte a ti André por el trabajo a todos los colegas que siguen ese tema yo solamente quiero hacer énfasis en un tema que ha planteado Angélica y es preparar esta negociación yo creo que realmente se requiere digámoslo una comprensión de de dónde están las dificultades y dónde podrían estar digamos las posibilidades de resolución o sea nosotros no estamos en el mundo de la política nosotros estamos en el mundo del análisis entonces por ejemplo en esa medida lo que ha hecho la FIT es un gran trabajo y yo creo que en el informe de la FIT se habla de construir una ruta una ruta de resolución de pronto no recuerdo bien la expresión pero sí como una ruta de bueno de cómo se puede resolver esto y Angélica ha insistido en preparar la negociación entonces yo creo que mi llamado es sigamos en este esfuerzo sigamos en esta idea de que esto no está resuelto y que a nosotros nos compete también ayudar a colocar en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional unas valoraciones de cómo resolver esto o sea esto no lo vamos a resolver nosotros esto es un tema de resolverlo los actores que están en el conflicto con una dinámica de sociedad yo insisto aquí en mis tres mensajes yo creo que se requiere un gobierno dispuesto a resolver esto este gobierno no es ese gobierno se requiere un ELN dispuesto a transitar el camino de la negociación que aún no lo ha definido y tercero se requiere una dinámica de sociedad por lo menos esas son mis tres consideraciones de lo que yo creo que hay que de lo que hay que echarle cabeza de cómo vamos a trabajar esto pero ahí también se requiere desde nuestra orilla posibilidades de colocar análisis e información de dónde están los nudos a resolver y nuevamente agradecerte a ti Andrea y a todos los colegas me encanta ver a tantas caras amigas saludar a Carlos aquí públicamente de bueno nuevamente te contamos a ti en libertad que es una gran noticia y este es un reto que no está resuelto y los invito a que escuchemos a Pablo Beltrán en siete minutos gracias gracias Luchito y de paso te agradezco porque tú fuiste uno de los grandes impulsores de esta idea quisiera ahora pedirle a Ned Hitler que por favor nos resuma en máximo dos minutos sus reflexiones finales gracias pues yo quería retomar los puntos iniciales y ver cuáles son las oportunidades primero con respecto a la situación en la frontera la situación humanitaria pues el cierre de frontera significa que también las trochas se volvieron cada vez más importantes antes ya hubo abusos o explotación sexual trata de persona ahora hay que analizar cómo el CES influye a esa dinámica dado que el ELN tiene presencia en los dos lados entonces yo veo una oportunidad incluso a que el mismo ELN podría ayudar a hacer un llamado también a otros actores armados a hacer lo mismo a parar las acciones violentas en esa situación dado la influencia que tiene en ese espacio transfronterizo el segundo punto con respecto a la economía ilícita que también mencioné al principio paran ahora los combates pero también sabemos todos que no paran las actividades de la economía ilícita y de hecho a nivel global sabemos que las organizaciones criminales se aprovechan de la crisis de la pandemia en este respecto entonces me parece urgente estudiar ahora de manera detallada cómo esa situación también con el CES reconfigura la constelación de los diferentes actores armados en la economía ilícita para no responder cuando ya es demasiado tarde y esto también especialmente con respecto a las zonas de frontera donde vemos el contrabando narcotráfico tráfico de gasolina trata de personas y finalmente el punto con respecto a la incertidumbre yo creo que es importante ver ahora el cese de fuego como una oportunidad como una medida de confianza también y eso es un chance para evaluar la buena voluntad del ELN su capacidad de cumplir con el cese en los diferentes territorios y también me atrevo a poner en la mesa la posibilidad de un cese de fuego bilateral es una situación extraordinaria por la situación de la pandemia me pregunto ¿podría ser posible también ahora cambiar las condiciones para un gesto humanitario? no digo a largo plazo en el contexto de las negociaciones pero en esa situación específica humanitaria y eso podría ser otra medida por parte del gobierno para realmente llegar a esa situación a esas condiciones que también mencionó Lucho y los otros colegas para llegar luego a un diálogo a negociaciones más a largo plazo Anit muchas gracias querido Cristian tú que has estado trabajando en estos procesos ya has visto los altibajos en Filipinas y en Colombia ¿cuáles serían tus reflexiones finales? dos minuticos pues básicamente introducir de nuevo la perspectiva global no sabemos en estos momentos el impacto que vaya a tener la pandemia en el mundo pero sí que hay discusiones muy serias sobre que cuando salgamos del confinamiento ¿qué quiere decir volver a la normalidad? y sí que se percibe una batalla ideológica a nivel global entre aquellos que van a querer aprovechar la oportunidad para medidas más autoritarias y aquellos que entienden que precisamente porque el virus no conoce ni de fronteras ni de ideologías lo que necesitamos es reforzar la capacidad global de cooperación y de actividades multilaterales si la pandemia continúa y continúa por bastante tiempo todos los actores tendrán que reubicarse y todas las lógicas bajo las cuales estábamos trabajando van a cambiar radicalmente y van a aparecer nuevas oportunidades y tanto el gobierno como el ELN como la sociedad civil como todos los países en el mundo tendrán que ver si ellos quieren ser parte de esta nueva oportunidad y ubicar su espacio en esa nueva ventana de oportunidad que se está abriendo o seguir en lo que hemos hecho siempre insisto depende de la magnitud de la pandemia pero si toma la magnitud que parece que está tomando todos los cálculos que estamos haciendo en estos momentos probablemente nos tendremos que repensar y eso no necesariamente es malo porque insisto habrá nuevas oportunidades y entonces habrá que tener canales de comunicación muy de acuerdo con Angélica también con el ELN para poder pensar colectivamente bueno y qué nos está diciendo el mundo qué oportunidades tenemos ahora dónde nos ubicamos cómo nos convertimos todos en parte de la solución y no del problema querido Cristian muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas a mí me gustaría cerrar este panel tan valioso tan lleno de ideas recogiendo digamos algunas de las propuestas creo que han quedado sobre la mesa y señalando una tarea que nos queda por delante sin lugar a dudas este es un momento de repensarnos y en este momento de repensarnos creo que han salido unas tres propuestas muy concretas que valdría la pena ver cómo evolucionan la primera hay que preparar la negociación lo cual implicaría de una manera muy concreta crear una mesa técnica esa ha sido la propuesta de Angélica que hay diferentes organizaciones con diferentes capacidades sería muy importante ver si eso se puede hacer realidad segundo hay una propuesta que sale de que el cese al fuego debería ser permanente obviamente eso no depende de nosotros pero es la búsqueda de un cese al fuego permanente o indefinido incluso se ha matizado para decir que se pudiera invitar al gobierno con un gesto de construcción de confianza que fuera un cese bilateral eventualmente ojalá eso pudiera ocurrir tercero creo que hay un tema que nos llama a decir que el contexto está cambiando y que en ese cambio que está ocurriendo en el contexto los diferentes actores están reposicionándose valdría la pena entonces en ese orden de ideas pensar cuál es la tarea que vamos a asumir nosotros de cara a esa negociación con el ELN ojalá que la Fundación Ideas para la Paz la Universidad de los Andes el ICIP rodemos el diálogo la Fundación Paz y Reconciliación los promotores de Paz la Universidad de Oxford y todas las demás personas que hemos participado en este panel pues podamos seguir articulándonos y haciendo realidad esto porque lo que también queda claro de este espacio es que un tiempo de dos horas no es suficiente para agotar esta conversación los invito a ver la intervención de Pablo Bertán y muchas gracias por haber participado en este evento hoy gracias